Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Soy Daniel Emus y quiero enseñarte un poco de música. Comenzamos. Hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante siempre en la lectura de la música a través de la solfa. Me refiero al tema de las escalas musicales. Al hablar de escalas musicales tenemos que mencionar que son sucesiones ordenadas de notas musicales. Hay que considerar que debe tener al menos 7 notas naturales y sus alteraciones. Ya vamos a hablar un poco de esto. También se escriben en relación a una nota principal llamada tónica. Son la base del sistema musical occidental también. Y debo declarar que existen varios métodos para la formación de escalas mayores, que es las que vamos a ver o cómo se organizan en esta sesión. Para ello me voy a auxiliar de un piano para que entendamos un poco acerca de lo que voy a explicar con relación a los tonos y a los semitonos. Adelante. Para explicarles esto de las escalas voy a auxiliar me de un piano para darme a entender un poco mejor acerca de lo que quiero explicar. Una escala mayor conserva la estructura de intérvolos de la escala natural. La escala natural es la que hemos estado repasando a lo largo de la explicación de videos anteriores y básicamente nos habla que son 7 notas o la sucesión de notas. Do, re, mi, fa, sol, la y si. Y concluimos para poder entender todo este tema con la nota do. En un piano, para que lo entendamos bien, agrupamos las notas blancas una sucesiva de la otra, pero las notas negras en grupos de dos y de tres notas. Esto lo que da a entender es que hay tonos de una nota blanca a una nota blanca, a excepción de dos notas que ya voy a explicar, pero de una nota blanca a una nota blanca hay un tono musical y de una nota blanca a una negra sucesiva hay medio tono musical. Entonces, para que nos quede un poco claro esto, de do, que es esta nota, a re, que es esta otra nota, hay un tono musical. De re a mi, hay un tono también. Pero de do, aquí, hacia esa nota negra, a esa le vamos a llamar medio tono. A esta, desde re, hacia esa otra nota negra, le vamos a llamar medio tono. Y también en este caso, de mi hacia fa, medio tono. De fa a sol, un tono, porque hay una nota negra de por medio. De sol, hacia la, un tono, porque también hay una nota negra de por medio. De la, así, de la, así, hay una nota negra de por medio, también hay un tono. Y la última, de si, hacia do, hay medio tono. Si se dan cuenta, no hay nota negra de por medio. Con esta explicación sobre el teclado, debo de decirles, hay una estructura que debemos nosotros respetar para construir una escala. La estructura dice, tono, tono, semitono, tono, 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 y por último, un semitono. Y esa es la estructura con la que se construye una escala, en este caso, una escala mayor, partiendo de la escala natural, que es la escala principal de do. Ya decíamos en la explicación que la escala se construye, o reciben el nombre de la nota, o la primera nota, de la sucesión de notas que vamos a utilizar. y hay que respetar esta estructura mínima que les acabo de mencionar. Tono, tono, semitono, tono, 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 y por último, un semitono. Esta explicación de los tonos y los semitonos parece un poco enredada. Espero que en el próximo video también, seguir explicando un poco sobre esto, para que quede más claro, y veamos otro tipo de escalas también, que en música existen varias. No olviden suscribirse a mi canal, en el enlace que van a encontrar en esta parte. Si tienen algún comentario, pueden dejarlo en la caja de comentarios, y con mucho gusto voy a estar respondiendo a sus inquietudes, o sugerencias de algún otro video, de algún tema que quieran que podamos desarrollar. Y con gusto lo vamos a hacer. Dentro de poco vamos a empezar a hacer algunos videos, que tienen que ver con algunas preguntas o interrogantes, que ustedes me han hecho. Nos vemos hasta la próxima. Saludos. ¡Suscríbete al canal! Gracias.